Bienvenidos un día más a Guardianes de la Galaxia, continuamos con las vivencias de los gruñones de la galaxia Que ahora estamos con el Starlord rememorando su cumpleaños Número 13 Su décimo tercer cumpleaños El cual su padre le regaló algo, que veremos a ver, supongo que serán las pistolas Me está gustando muchísimo, la verdad es que está muy currado, tío Sí señor, así tendría que haber sido Vengadores, así ¿Sabes qué es derecho natural? Forma parte de ti, como tu nombre Antes de que tu padre volviera al espacio Lo sé, es una locura y nunca me has creído, pero las cosas han cambiado Ahora más que nunca debes confiar en mí Esto te ayudará Las pistolas, ¿no? Los blaster Vea, ya ves ¡Hala! Tranqui colega Eran de tu padre Creía que las dejó aquí para protegernos Pero son más bien pisapapeles Pero si así consigo convencerte de quién es, tal vez Nos protejan después de todo ¿Protegernos de qué? Tu padre no solo era extraterrestre, era... Era importante Y la gente importante tiene enemigos ¿Qué clase de enemigos? No estoy segura Su gente estaba en guerra Y sabía Que si se quedaba con nosotros La guerra lo seguiría hasta la tierra Tomó una decisión difícil Ahora el padre es Thanos ¿Te imaginas? Abandonó su vida Por el bien de su gente Tu padre Quiso protegernos Y durante trece años funcionó Pero se acerca algo nuevo Sé que nos observan Si tantas ganas tenías de jugar Haberlo dicho Espero equivocarme, Peter De verdad que sí Pero ser el hijo de un rey Significa Que vas a tener una Diana en la espalda Toda tu vida Eres muy valiente Pero también debes ser listo La cosa podría torcerse Voy a sacar a Kubrick Ahora vuelvo Y nunca volvió O algo de eso Ahora pasará lo que él dijo De que se fusionan ¿Lo ves? Hostia No, no te creo Bueno, 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 bueno Qué épico, tío Buah Mamá No, mamá Mamá Para Mamá No, no No, por favor No Vaya tela Hostia, tú Perros astronautas Oh Qué monos, tío Capítulo 7 Confusión canina Sí Casi os matan ¿Querrás decir? Matamos Es lo que ha dicho Caray No os pongáis Lobo pedazos Mierda Os habríamos matado A todos Menos a ti Señor Palabezas No Lady Te quería Abrimos Lo justo Esfracasasteis Miserablemente En vuestra misión Peter Quill Estos cazarrecompensas De pacotilla Alegan que Lady Infierno Los contrató Para matarnos Oye Que no somos Unos cualquiera Ahora somos Parte de una liga No, no, no No es una liga Si dijiste que ella Nos perseguiría Hasta los confines Del universo Yo recé Porque nos enviara A un monstruo No a estos dos Habríamos matarizado Pero no os preocupéis Que vendrán más ¿Has oído eso Peter Quill? No pierdas la fe Si, estoy loco De alegría No duraremos mucho En estas jaulas Al menos nosotros Pronto nos liberarán Nuestros amigos Muy pronto Entonces desearéis Estar muertos Me alegra que al final Aparecieras Aunque habría estado mejor Que no me hubieses Dejado colgado al principio Nunca me fui Con lo bien que lo estábamos Pasando y después ¿Qué tapará? ¿Me usaste como cebo? Ja Pues te has lucido Tanto que hasta nos han metido En la cárcel Todos vivimos En nuestra propia cárcel Peter Esto es un malentendido Soy inocente Cosmo ¿Estás por ahí? Cosmo Verás Hola Cosmo De verdad Que tengo que usar el baño No sé Verás Verás Delimaña Mi ha arraigado Tiene que hacer más que eso Te asesinizaré Hola chicos No esperaba veros por aquí Calla Kili Blasters Kili Blasters Sí Un avión feo Y entrejoso Cerrate el pico voy a entrar. Venga, tío, ¿qué problema tienes? Tú, por eso lo dejamos. Yo soy Groot. Lo hiciste y deja de hablar con él. Rocket, colega, vamos, nos iba bien. Groot y tú sois los mejores cazarrecompensas. Mofa. ¿Qué has dicho? He dicho mofa. No se dice mofa, te mofas y ya. Ah, ¿ahora resulta que no sé expresarme? ¿Sabes? Eres un sinvergüafa. Yo soy Groot. ¿Qué creías que iba a decir? Rocket, tío, guau. Ojalá te hubiéramos entre guau, tú. Pero no soy Groot. ¿Y tan guau? Tú no, guau, guau. ¿Qué? ¿Te ladras de mí? Te lo he dicho chorrocientas veces. No soy un guau ni hetero animal. Guau, ¿pero qué cojones está pasando aquí, tío? Hostia. ¿Qué brujería es esta? ¿Dónde estamos? Aparece en la película, ¿verdad? Me suena A ver, seguro que no es más que un malentendido, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos venido porque ocurrió algo en Roca No ¿Guardiante de galaxias estaba en Roca Nova? Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa ¿Por? Transmisión extraña se multiplica por galaxia Como conejos en primavera, Cosmo envía muchos equipos a investigar y no vuelven Ahora Roca Nova envía misma señal Un guardiante de galaxias tirados, Moquemio Los Nova se matan entre ellos Yo soy Groot Parecían tomar chupitos de un zumo raro O montando una secta Eso, en el ritual con el sacerdote Hablaban de una promesa Enseguida, señor Oh, madre mía No No Dicator Reiker, líder de la Iglesia Universal de la Verdad Nombre familiar para Cosmo Antiguo sector Poderosa durante la guerra galáctica Ahora no se tardó Has dicho que la Roca transmitía una señal ¿Y si esa religión hubiese vuelto? Y Ed, Iglesia Universal de la Verdad Murió con Dios Dorado Déjanos a nosotros la esperanza, déjala ¿Eh? Yo soy Groot ¿Cómo? Ningún equipo ha vuelto, ¿no? Lo que significa que andas corto de personal Y queremos saber qué ocurrió tanto más que tú Así Así que investigaremos por ti La verdad es que con Piotor Quill Hay que ir tras pelota Pelota Que cojones ¿Qué quiere el cambio, guardián de galaxias? Muy fácil Retira los cargos Habla con la central de Nova Y que Mundomente nos perdone la multa E iremos No tan sencillo Acéptalo, Chucho Nos necesitas ¿Nos? Por ahora A menos que tengas más voluntarios En unión soviética Cosmo no confiará en Escovia capitalista Pero esto no madre patria Y Cosmo conoce poder de garantía Nave de guardián se queda de sapiencial ¿Qué? No nos puedes quitar la nave Mi nave ¿Y cómo la encontraremos? Pregunto, papache Vaya Una buena jodida, ¿no? Bueno, ¿a dónde decías que íbamos? Asentamiento original De días primeros Antes que el grupo de barbinera ¿O sea que la primera colonia minera sigue aquí? Está ahora abandonada Casi Todo Al tu sol ¿Este fue el lugar que llanaste? Para eso, hay que esforzarse Espera ¿Esto es el córtex del continuo? Es mejor forma de llegar a Nave Nova Antes que vuelva a irse ¿Ventraste a Corel? ¿Dónde está? Nave Nova está en sistema El líder En órbita de Planeta Basuna Contraxia A Cosmo no sorprende Que papache molesto Guste Planeta Basuna Sus aseos son una fuente valiosa de información Todo planeta transmite Misma señal que Roca Nova Cosmo no comprende propósito o intención Tantos bares Y casas de apuestas Y burdeles Tal vez no sea tan malo como pensábamos Cosmo lamenta Tranqui Cosmo Averiguaremos el origen de esa extraña señal O eso palmamos Ni de coña Yo te cubro las espaldas Yo soy Groot Gracias Groot De ti sí me fío ¿Cuánta gente conoce este sitio? La justa Tú lo sabes En toda galaxia Pero científicos vienen de muchos sitios Citano se hubiera enterado de esto Bah Rey Kitan muerto Ya no motivo de preocupación Me sorprende que ¿Y esto qué es? ¿Otra especie de ascensor? Yo soy... No les hagas spoilers Por favor, un paso atrás Guardián de Balances ¡Hala! Qué asombrosa brujería es esta ¡No me pegamos! ¿Verdad? Parece que nunca han visto Una mano transdimensional gigante Por favor, subid a Parma ¿Y si el plan sale mal? ¿Cómo vamos a regresar? Con pasaporte Podéis usar para comunicar con Cosmo Y si en emergencia Traerá a Guardián de Galaxias Yo soy Groot Sí, mejor tú que el Capitán Gallito Es hora Investigad en nave nova Usad pasaporte para contar hallazgos ¿Y tú mientras hablarás con Mundomente Para quitarnos la multa? Cosmo intentará Buena suerte, Guardián de Galaxias ¿Y no hay cinturones de seguridad? Espero que esta vez no eches la rama Esto es... ¿Brojería? Iba a decir vertiginoso Yo soy Groot Te acostumbrarás ¿Estamos en el espacio? En algún lugar Entre el espacio Las dimensiones El tiempo E incluso las realidades ¿Qué quieres decir con Henry? En teoría Con este chisme Podríamos ir a donde sea Y cuando sea Incluso a lugares que no existen Pero ahí están Las vistas son increíbles ¿Coño? ¡Ojo! Se ha escuchado a Hulk Al Capi ¿Qué dioses estás rezando? Son dioses Esto... Drax No me estoy riendo Esto es un claro presagio De que nuestra muerte Esta próxima Igual donde te escuchas Pequeña Te encontraré Es una realidad alternativa Conozco ese sonido De los ojos Lo dicho es una realidad alternativa Es Spiderman y todo ¿Cuántas refes, tío? Esto no puede ser ¿Estáis bien? ¿A ti te lo parece? Vale, esperad Intentaré restablecer la gravedad Genial Vamos a quedarnos atrapados Por los restos No No sirve Que exagerado Vale Hay dos conductos Decidle que los active Gracias, colega Aquí ha acontecido algo terrible ¿Qué te hace pensar eso? ¿La falta de gravedad o los destrozos? Ambas son señales inequívocas No ocurre nada Gamora Dile que compruebe el suministro Está vacío Pues dile que busque una batería ¿Te has enterado? Sí, sí Joder, tío Alguien le diga lo que está buscando Tendrías que estar buscando Algo Una batería Para que la puñetera gravedad funcione Ah, por ahí no puedo ir ¿Ha encontrado ya la batería? Aún estamos flotando Así que no Que Dios, nano Esa no vale Que sí Que sí, que sí Esa tiene que ser Podría ser lo que necesitamos Pues cógela de una vez De acuerdo En un pispasos pongo en tierra firme Vale Habemos batería A buenas horas Oye, hago lo que puedo Y nosotros seguimos flotando Vale Ya he instalado la batería, Gamora Pero no hace nada ¿En serio? No lo soy, Groot Vale, se lo diré A ver, aliento de babosa Dime lo que ves Ah, hay un cable azul Y dos conexiones Amarilla y roja Y un gran chisme verde ¡No toques el chisme verde! No es momento de ponerse a dar voces Vale Vale A ver Enchufa el cable en cualquier conexión Solo necesitamos un empujón ¿En cualquiera? No es física cuántica Elige una Empieza Eh, ahora o nunca Madre ¡Más loca! ¡Y me vete! ¿Verdad que sí? ¡Estupendo, güey! ¡Ah! ¡Más loca! ¡Ey...! ¡Ah! ¡No de aparece! ¡Ey...! La gravedad no se ha restablecido. Era muy fácil, Will. He hecho lo que va. Bueno, seguimos vivos. Deberíamos proseguir la investigación para el K. Pues antes tendremos que quitar de en medio estos trastos. Yo soy Groot. Groot tiene razón, deberíamos verse con un chispazo. ¿Dónde ahí el chispazo? ¿No? Llamamos a Cosmo y le informamos de nuestros descubrimientos. ¿Qué dices de un código? Yo soy Groot. Vale. Groot no llamará al chucho hasta que nos guardemos un código. Podríamos usarlo cuando nos veamos en algún afrieto en la nave. ¿Qué tal a lo que? La farsa es evidente. Ha de ser algo que digamos de manera cotidiana. Oh, ya sé. El código será a las estrellas. De todas formas, deberíamos llamar a Cosmo cuando averiguemos lo que pasa. También deberíamos acuñar la expresión informe para el K. Así sabremos que información es pertinente para la investigación. Sí. Claro, campeón. Informe para el K. Algo incitó al cuerpo Nova a desalojar su nave. A lo mejor dimitieron en masa. No todos abandonan el barco a las primeras de cambio. ¿Eso va con segundas? No, va con una crítica incisiva. Chicos, Rocket se fue, pero volvió. Es lo único que importa. Esta es la única salida, pero la puerta no tiene corriente. Eso servirá. Me hizo callar ahí como lo cogemos, tío. ¿Cuántos habrán logrado salir con vida? No muchos. Desarrolla ese pesimismo. Eso, lo habéis sentido todos, ¿no? Sí. Lo mismo sucedió cuando intentaba restablecer la gravedad. ¡Maldita sea! Es justo lo que pasó en la roca. En efecto, hubo un intento desesperado de mantener la posición defensiva. Menudo embotellamiento. Las marcas de blaster son de fusiles estándar del cuerpo Nova. Si hubo un combate, ¿dónde están los cuerpos? Buena observación. En el hangar de evacuación tampoco había ninguno. ¿Será que todos escaparon? Yo no me haría muchas ilusiones, Viter. Vale, tenemos que ir al despacho de Coret. Decidle a Quillio, déjalo ya. No podemos hablar de tú a tú. Vale. Sabes que es probable que tu novia la haya espichado, ¿no? Eso lo dices con inquina. No veo más que energía de emergencia. Informe para el camp. Fallos eléctricos en diversas secciones de la nave. ¿Qué pasamos por algo? Repasémoslo todo. Fuimos arrestados por tu novia. También arrestaron al gran unificador Raker y después su nave estalló. A lo mejor ese fue el detonante. Raker tendría algo en esa nave. Puede que un gas. La explosión podía haberlo liberado. He usado algo similar en el pasado. Cierto, si se cuela por la ventilación, se propaga por toda la nave. Sabía que le daría uso. ¿De dónde ha sacado esa llave maestra? Niki me la dio para que su madre no la viera. Podríamos venderla, debe de valer un par de miles de unidades. ¿Sabes lo que hace el cuerpo Nova con los que les roban? Yo soy Groot. Mira a tu alrededor, ¿qué te juegas a que no quedas suficientes Novas para ejecutarnos? ¡Tachán! ¡Toda tuya! ¡Lo he hecho a prueba de idiotas! Como tú... ¡¿Por qué sigue pasando?! Puede que sea una pieza central para nuestra investigación. ¿Qué esperas encontrar aquí, Peter Quill? Nicky conocía un porrón de pasajes secretos en la nave. A lo mejor dejó un mensaje o algo. ¿Te has encariñado de ella? Supongo. A ver, es que teníamos un mogollón en común. Me recordaba a mí, ¿sabes? No, no lo sé. Ah, da igual. Solo quiero saber que su madre y ellas también. Vaya. Esos momentos en que los hacen bien. Rápidos, sencillos. Está bug, ¿eh? Se ha quedado bug. Siempre que cojo un coleccionario me salta lo mismo, tío. Hombre. Me resulta extraño que esta zona esté abandonada. Tiene que haber alguien en la nave. Nos estarán esperando con el dedo en el gatillo. Listos para apretarlo en cuanto doblemos la esquina. Informe para el camp. Continúan los extraños retumbos. Ojalá conociese mejor el diseño de esta nave. Así podríamos averiguar el origen de todo. ¿Sabes dónde estamos, Gamora? Pues no. Los Nova no me dejaban campar a mis anchas. Tenían una buena razón para no confiar en ti. ¿Otra vez? Solo matizo que la postura del cuerpo Nova de no confiar en ti estaba... Cuanto más nos peleamos, más cosas se nos escapen. ¡Qué inspirador! ¿Lo has leído en un salvamanteles? Lo que quiero decir es que tenemos la soga al cuello y que debemos colaborar para salir de esta. Vamos a ver. Con razón hemos estado dando tumbos en la oscuridad. Bueno, bueno, bueno. Pero mira qué pibonato. Deja de ligar, Rocket. ¿Es normal que esté invertido? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave en el techo. Yo no le veo sentido. Alguna razón habrá. Y no será buena. Prueba con la consola. Podemos usarla para reinvertir el núcleo. O es desinvertir. ¿Disvertir? Rocket. La consola está bloqueada porque los brazos de sujeción están replegados. Si logramos sacarlos de los paneles laterales, podremos voltear el núcleo. Parece que los brazos se bloquean si no hay energía. Fijo que podemos activarlos. ¿Cómo? Por ahí habrá una célula de energía. Es hora de que... Ya estamos. El misterioso poder de la máscara de Peter Fuehl nos guíe. Debe de haber otro aparato arriba. Gamora, ¿me das un impulsito? Pues claro. Ojo que he subido, ¿eh? Aquí arriba hay algo. Toma, ha funcionado. Sabes, esas pipas hacen más el apaño como herramientas que como armas. Buen intento. Vamos a liberar el otro. Muy bien, Gamora. Vayamos a por el segundo. Vale. Disparos eléctricos. Los disparos eléctricos rebotan entre los enemigos que estén próximos entre sí. Los enemigos a los que alcanza el disparo eléctrico quedan incapacitados temporalmente. Chicos, tenemos compañía. Sí, hay más mazeros infectados, ¿eh? Nacho, esperaba encontrarme con el cuerpo roba, pero no en este tránsito. Ya sabemos quién cumplió el núcleo. ¿Pero para qué? Otro soldado febril que se queda frío. Había que hacerlo. ¡Pipilaz la retaguardia! ¿Quién empieza un tiroteo cerca de un reactor? ¡Pues a ellas no parece importante! ¿Qué? ¡Adortarse, Rocket! ¡A ver si así aprecen a comportarse! ¡Espero que ninguno fuera compañero de armas durante la guerra! ¡Esto es matar o morir! ¿Os habéis pecado en si el estruendo cesó cuando alejamos el reactor del techo? Hemos de subir ahí y descubrir qué lo provocaba para informar al canto. Rocket, ¿qué te cuenta la consola? Que deberías venir a hacer los honores. Vale. Vale. ¡Pues a presa! Todo el ticlado es un ascensor. Podemos usarlo para subir. A los matones y a los mecánicos Nova no les tocan los trajes voladores molocos. Normal. Hoy en día nadie respeta a los ingenieros. Si quieres que rindan, hay que surtir del equipo. Red, Lexi... ¡Sepos bloqueadores! ¡Nos están frenando! ¡Se acercan más fanáticos! ¡Esos cabritos han desureinvertido en núcleo! ¡Pues tendremos que redes reinvertirlo! ¡En cuanto acabemos con ello! Desde luego no es el cuerpo Nova que esperaba encontrar. ¡Al fin! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡Si no fuera por esa armadura privada del cuerpo Nova! ¡Eso mismo! ¡Vamos a matar a este equipo! ¡Esas minas nos pondrán a pie todos! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Me van a matar, eh! ¡Vamos a hacer piña! A ver si va y no se me huea como el último día. ¡Aquí estamos muy expuestos, Peter! ¡No es seguro! ¡Expuestos! ¡Es como luchar en pelotas a plena luz con los intestinos por fuera! ¡Tenemos que darle la vuelta al partido, don Quill! ¡Estar expuesto no me asusta en el campo de batalla en equipo somos más fuertes! ¡Así que si hacéis lo que digo, brillaremos a distancia, venceremos con elegancia! ¿Quién está conmigo? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué violación se ha llevado ese! ¡Se acude los 100! ¡Resa lo que sepas! ¡Ah! ¡Allá acabo! Equipo dinámico Supongo que es porque subió un nivel a cada uno Yo le pondría a este tío Pero... ¿Sabes? No me hace a mí... Ya tenemos una sala de control con la que... ¡Parece que puedo retirar los cepos desde aquí! ¡Bien! Esos cepos no nos podrán parar ¡Ah! ¡La madre que los parió! ¡Han manipulado los circuitos para que no pueda soltarlos! ¡Estoy aspiado de esos cepos! ¡Habrá que redirigir los circuitos de uno en uno para restablecer la corriente! ¡Toma! ¡Te abriré la puerta! ¡Deberías poder ver la red con tu visor! Vale... ¡He activado el visor! ¿Ahora qué? ¡Deberías ver las redes eléctricas que recorren estas paredes! ¡Busca los nodos con energía! ¡Nodos de energía brillantes! ¡Hecho! ¡Bien! Cuando los encuentres tendrás que electrificar la conexión para dirigir el flujo de corriente ¿Les disparo con electricidad? Drax, abre un boquete aquí para desconer la red Un deseo, son órdenes Debe de ser uno de los nodos de energía, rediríjelo ¡Groot! Creo que tengo una idea Usa tus raíces para elevar esa plataforma cuando me suba ¡Será el... alraizamiento de Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Debo la idea del alraizamiento de Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Ya has lucido! ¡A Groot le firra ser útil! ¿Y cuándo no lo es? ¡Así está bien! ¡Los hay Groot! ¿Ya ha hecho algo? ¡Ya lo veo! ¡Has redirigido la mitad! ¡Ahora ponte con...! ¡Con otra sala! ¡Vale! ¡Le estoy pillando el tranquillo! ¡Ya mismo te quito el culo! ¿Los cambiamos? ¡Que yo ocupo la silla del Capitán encantado! ¡Siempre estás ocupando la silla del Capitán! ¡Hare como que no he oído eso! ¡Vaya! ¡Otro nodo de energía! ¡Hay una puerta cerrada! ¿Puedes abrirla? ¡No! ¿Puedes redirigir la energía hacia ella? ¡Desde aquí no! ¡Intentaré dar un rodeo! ¡Groot! ¡Necesito ayuda, colega! ¡Es para un alraizamiento! ¡Yo soy Groot! ¡Levanta esa cosa, Groot! ¡Perfecto! ¡Para ya! ¡Yo soy Groot! Me pregunto por qué Cosmo no ha venido aquí con sus muchachos para ocuparse de esto Es sencillo Necesitaba a profesionales ¡Claro! ¡El chucho capaz de barrer a los invencibles secuaces de Lady Infierno sin levantar la patita siquiera nos necesita! ¡Será eso! ¡Bien! ¡En algo coincidimos! ¡Vale! Creo que puedo redirigir la corriente para salir de aquí ¡Buen plan! ¡Ajá! ¡Otro nodo de energía! ¡La de tiempo que ahorraríamos si todos pudiésemos escanear! ¡Sí! ¡Si tienes un preciadísimo cristal hexagonal de Sornadio por ahí! ¡Te tomo un escáner ahora mismo! ¡Ojo! ¡Qué se ha abierto! ¡Vámonos! ¡Ah, pero es... Pero es de Nova, tío! ¡Vámonos! Es un diseño del propio juego, se lo voy a poner ¡Vámonos! Podríamos viajar entre dimensiones si luego no nos espera su correspondiente cuarentena y descompresión ¡Veníamos los cuartos! Mejor estemos alerta a los síntomas Deterioro mental, paranoia, comportamiento agresivo Me parece que acabas de definir a nuestro equipo tan igual ¿Cómo se... ¡Lo has conseguido, Esparmemo! Ahora ve a la sala de control y libera a los cepos Yo re-reinvertiré el núcleo mientras y nos volveremos a poner en marcha Está abierta, además la energía ya circula Podría sacarte el título de Ingeniero Junior Gracias ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí antes de que te dejemos tirado Ahora que sabemos Que los nova infectados están aquí Estaremos de acuerdo en que lo que sucede arriba Es grave, ¿verdad? Estaban coléricos cuando le retiramos su fuente de energía Ha de ser importante para su empresa Sea lo que sea, me muero por sabotearla Vale, esta es nuestra planta Vale Las puertas están bien cerradas Tú busca otra salida Vale, esto promete Groot, ¿puedes meter unas pides ahí dentro y abrirlo? Yo soy, Groot Eso es que no, Quill Drax, dale al panel donde están esos cables A un lado Bueno, no está mal Ven a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien ¿A qué viene eso? Ah, no es nada No, lo otro Deben de haber vuelto a girar el núcleo Se está activando de nuevo Yupi Genial Estamos atascados en la ventilación Eres un crack, Quill Tío, sé que estás mosqueado Y lo siento Sí, sí, te perdono ¿En serio? ¿Y ya? Por si no te has pispado Ahora mismo tenemos que preocuparnos por cosas más importantes Que Quill y sus disculpas O sea, no paran de meterse en problemas, tío Son muertos, dice Es como si estuvieran abasteciéndose de algo Aquí es donde explotó la lanzadera del clérigo Sí, bueno, ahora ha cambiado un poco Por la máquina gigante, sí Pero te aseguro, Peter Quill Que aquí es donde tú y la chica casi halláis la muerte Korel nunca habría permitido que pasara algo así en su nave ¿Y crees que ha escapado? Yo qué sé Igual está escondida en su despacho ¡Las hay cruz! No nos iremos hasta descubrir qué ha pasado Bueno, ¿qué pasa? Creo que usan el rayo para cargar una especie de batería Puertos de ES galácticos Divisores rigelianos de fibra de vidrio ¡Cátodos Kree! He entendido un par de palabras Nunca había visto nada así ¡Yo soy Groot! ¡Las lecturas de energía se han disparado! ¡Pero no tengo ni idea de qué tipo es! ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Informe para el KAN! ¡Hay que destruir esa cosa! ¡Ni siquiera sabemos qué es! ¡Además fijo que acabamos descalabrando toda la nave! ¡Y a nosotros! ¡Esquivemos el rayo mortal! ¡Buen consejo! Guardián de Galaxias, cosmo a nombre Según investigación, Esperanza deja la esclave para el misterio de Galaxia ¿Qué se servió? Estamos compilando un exhaustivo informe ¡Dá! ¡Déjate de informes! ¡Dile que su mano mágica casi nos manda al hoyo! Contraxia tiene muy mal aspecto ¡No te andes con rodeos! ¡La están matando! Explica a cosmo qué ocurre Tiene una cosa enorme con un rayo apuntando hacia el planeta Está recolectando algún tipo de energía ¿Guardián dio con centurión por él? Todavía no Guardián debe hacerlo Tendrá respuestas necesarias Pues ya veremos Qué respuesta va a tener ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! Necesitamos tu experiencia en la lucha contra centuriones ¡Separado! ¡Rocket! ¡Rocket! ¡Floten! ¡No es para cosas como para dialogar! ¡Vamos a detenerlos, Rocket! ¡Puede que incluso ese centurión sea ella! ¡Fuelta al bajo! ¡Bien hecho! ¡Ya no volará más! ¡Necesitamos un plan para acabar con ellos! ¡Nos centramos en este! ¡No importa contarnos lo que está pasando en Contraxia! ¡No creo que estés para hacer alegrías, Peter! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Hecho de menos a apuñalar a alguien! ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! ¡Destrucción! ¡Hasta el hueso! ¡Madre mía, tú! ¡No! ¡Atención! ¡No! ¡Hasta ahí! ¡No es para cosas como para dialogar! ¡Adiós! ¡Cabullo de nova! ¡Cómo me gusta ver a Quill matando maderos chiflados! ¡Listo! En la boca Con suerte nos revelarán nuestra posición a los demás ¡Mierda! ¿Cómo luchamos contra uno que vuela? ¡Cállate y dispara! ¡Este es nuevo! ¡Hay uno entero de vida! ¡Pues si te esperas de algo! ¡Pues quizás! ¡Hazlo aterrizar para que pueda partirle el cráneo! ¡Esperaba a que se compenetrasen mejor! ¡Es que ya no son miembros del cuerpo, no! ¡Vamos a detener los roques! ¡Puede que incluso ese censurio no vea a ella! ¡Se acabó! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡A mí, Mierda! Creo que esta nave es el origen de lo que está ocurriendo Tenemos que encontrar a Corel y conseguir respuestas ¿Y sabes dónde podría estar? Podemos ir a ver a su despacho Hasta sé cómo podemos llegar ¿Sabes cómo salir del hangar? Sí, Drax se fijó al entrar El agujero por el que nos caímos Nick y yo Cuando la lanzadera de Raker explotó Rocket, ¿ves hacia dónde va ese conducto? Lo que sea con tal de irnos ¡Deberíamos prepararnos porque acaso la bestia intenta destruir esta maquinaria! ¡Ya está! ¡Yo ya he cumplido! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No creo! ¡Siempre! ¡Necesitamos una forma de avanzar! ¡Oh, me da que eso no sirve! ¡Rax! ¿Podrías arrastrar esto de aquí? ¡Quiero suponer que tienes la... ¡Ah, no sirve! ¡Ah, ya veo a dónde quieres llegar, Peter Quill! ¿Podemos usar la grúa para coger una batería? ¡Ah, sí! ¡Justo lo que tenía pensado! Efectivamente ¡Es increíble el escándalo que monta ese chistro! ¡A pedir de boca! ¡Muy bien hecho, Peter Quill! ¡Pero espero que no desencadene una explosión! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡El túnel está por aquí! ¡Menos mal que no ha venido nadie más! ¡El unificador ha detectado una intrusión! ¡Dispersados! ¡La contendremos! ¡Por su voluntad! ¡Moveos! ¡Hay demasiados! ¡Bueno, bueno, bueno! Sigo sin pillar porque te dio por saltar tras la cría De las diez peores ideas que has tenido ¡Pero si no podía con la preocupación! ¡Eh! ¡Estar Memo era nuestro billete con la capitana! ¡Me preocupaba que nos enchironasen por culpa de su muerte! ¡Fue entrañado! ¡Que os Peter! ¿Y ahora qué hacemos? A no ser que no sea por aquí Espero que sí que lo va a ser Vale, Groot Ya me estoy orientando Solo tenemos que meternos en los túneles del otro lado Yo soy, Groot Creo que vamos bien ¿Crees? La última vez está ardiendo todo Tus deseos son órdenes ¡No! ¡No, Rocket! ¡No! Eso es un cacho de la vieja nave del unitrincador Unificador Lo mismo es Cuando nos arrestaron Comentaron que habían pillado a Raker Por lo mismo que a nosotros No exactamente A él lo pillaron rebuscando en la zona de cuarentena ¿Qué diferencia hay? No estábamos rebuscando por la misma razón Nicky comentó algo sobre pescar a un dios, creo ¿Qué clase de deidad vive en la zona de cuarentena? Pues una que debería quedarse en cuarentena No sabía que la chica y tú habíais caído tan bajo, Peter Quigel No me caí Salté Rollo heroico Gamora, ¿puedes echarnos una mano aquí? Ahora voy Menos chetos, eh Una vez más, Groot Vamos a buscar a Corel y a Nicky Yo soy Groot Estamos de acuerdo en que la Capitana y su cría deben de estar muertas, ¿no? Corel sobrevivió a lo peor de la guerra Y a una relación con Peter Aún así yo apuesto a que no se han salvado de estas ¿Apostarías a que una madre y su hija han muerto? ¿Y si solo ha muerto una? ¿No os estáis pasando un poco teniendo en cuenta su historia con Peter? Nicky es una de las niñas más apañadas que he conocido Y Corel es una guerrera Yo no apostaría contra ellas ni borracho Relaja, Quigel No te flipes por haber ganado la apuesta de la zona de cuarentena Sí, gracias por recordármelo Ten cuidado ahí abajo, Peter Quigel Sí, está mucho más chispeante que la última vez Eh, mira que la cría no esté flotando boca abajo en algún lado ¿Rocket? ¿Qué? Oye, no vaya a ser Hostia, tío Ojo, se viene skin Ojo Supongo que es mejor así Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Pero va a seguir vistiéndose así Y Groot Es que así Oh, así está muy cheto, tío Lo voy a dejar normal Bueno, vamos ¡Eh, cuidado! ¿Estáis bien? Yo soy Groot Groot dice que deberíamos pensar en algún plan de huida Yo soy Groot El plan es llamar a Cosmo después de conseguir las respuestas que buscamos Que buscas tú, más bien Creo que este sitio no es muy seguro, Peter Quill Mejor esto que comer disparos Ah, habla por ti ¿Prefieres que te disparen? Prefiero dispararle a alguien que me cae gordo Que buscar a alguien que ni me va ni me viene A nuestro líder le importa Y debemos fingir que a nosotros también Yo soy Groot Claro, típico de ti Pobre Groot, eh El Rocket se pasa un montón con él siempre, tío Vale, eh Informe para el Khan El estruendo continúa Pobre Contraxia Cuidado, Peter Quill Vale No recuerdo que este gas verde estuviera aquí antes Y letal también Gas verde letal Esta nave es una trampa mortal Fijo que hay una forma de desreventar esa sumería Más nos vale Porque yo no pienso pasar por ahí ni aunque me paguen ¡Hala! Toma tu pepría Muy forzado Hasta para ti Más gas mortal ¿Y si Nicky y Corel lo están usando para protegerse? Oh, a ver, como te lo digo Puede que estén muertas Mira, macho A ver si dejas de dar por saco Estás más imbécil de lo normal Se máscara tragedia Oh, podéis dejar de comportaros como uno de los Se máscara tragedia, dice Exacto, o zanjáis vuestros asuntos o lucháis a muerte Eh, que no soy yo el que no deja de sabotear al equipo Mira, Rocket Sé que a veces soy un mierdas Nos pasa a todos Y fijo que por eso hemos acabado juntos No, en mi caso El caso es que me importáis Pero ahora hay otra gente en peligro Y Nicky solo es una cría, tío Mientras tengas claro lo de que eres un mierdas Cristalino Vale, pero como abro esta, tío A no ser que no sea por ahí Sí que es por ahí No hay ninguna otra ubicación Bueno, ¿alguna idea de lo que está haciendo esa aspiradora gigante con contraxia? Me va a tocar dejarlo ahí porque no sé Cómo abrirla, tío La verdad A no ser que sea por aquí Efectivamente No, no sé si es por aquí 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 Yo Ahora que va a hacer Pantalla de carga y todo, tío Ay, Dios mío Es que no sé Yo creo que se tendría que agarrar, ¿no? No sé Vamos a ver Vamos a ver Por algo tan absurdo que está pasando En una zona que no es de combate, tío No sé si es de combate, tío Exacto O zanjáis vuestros asuntos o lucháis a muerte Mira, Rocket Sé que a veces soy un mierdas Nos pasa a todos Y fijo que por eso hemos acabado juntos No en mi caso El caso es que me importáis Pero ahora hay otra gente en peligro ¿Y? ¿Estás seguro de que es por aquí? Tú mantén los ojos abiertos Oye, primer Si Nicky y Kuehle siguen ¿Qué no? Digo que tenemos que estar listos para todo ¿Qué no? ¿Algo de lo que informar al campo? No Nada que valga la pena Y cero rastro de Nicky y de Kuehle Frente al infinito misterio de la muerte A los katatianos nos enseñan a centrarnos en lo tangible Lo tendré en cuenta Si me dejáis por aquí un rato Igual aprendo un par de cosillas sobre la tecnología Nova El escondite de Nicky está por aquí Pero no íbamos al despacho de la capitana Sí, después de echarle un ojo a esto Tratad de no romper nada Este lugar es importante para ellas Vaya ¿Nicky pintó todo esto? Mola mil, ¿eh? ¿Nicky? Pequeña, revela tu posición ¿Puedes intentar ser menos aterrador? Soy Peter El... El pirata ¿Nicky? No hemos venido a matarte Tenemos que entrar en esa sala No me digas No hemos venido a matarte Roque, tú tienes cuerpo de niña pequeña ¿Puedes meterte por ahí? Inténtalo otra vez, Will Con educación, Peter Me preocupa la seguridad de Nicky, ¿vale? ¿Y si está herida o tiene miedo? ¿O yo qué sé? ¿Puedes ver si está ahí dentro? Por favor ¿Ves? ¿Tan difícil era? No veo cría ninguna ¡Ajá! Cuidado, Peter Will Sé por experiencia que los niños ponen trampas en sus juguetes No es de Nicky, es mío Nos vamos a quedar sus cosas ¿Por qué entonces? No, quiero decir que es mío, literalmente Eh... Will, ven a ver esto Está obsesionada contigo Espera, ¿por qué tiene tu juguete? Se lo di a Corel durante la guerra Como una especie de recuerdo No significa nada ¿Y esto significa algo? ¿Cuántos años tiene? Doce ¡Ah! ¡Enhorabuena, Peter Will! Vas a ser un padre horrible A menos que la niña esté muerta En cuyo caso, no importa Espera ¿Por eso estamos aquí? Sin duda Tiene doce años Y Cuid estuvo con la madre hace doce años Los cálculos cuadran Creía que lo... No demuestra nada ¿Qué más da que las fechas cuadren? La paternidad no funciona así El caso es que sí ¿Estaba Corel ovulando? No lo sé Creíamos que moriríamos A ver, podemos centrarnos en si Corel y Nicky están bien Aquí no están, obvio Así que moveos y seguid buscando ¿Alguien más se siente culpable por revolver las cosas de Nicky? Peter Will es su padre Es su deber meterse en su vida personal No creo que esté por aquí, Will Creo que a Nicky no le molestará que usemos esto ¿Qué te parece, Rocket? He dicho que a mí me la suda si le molesta No tengo nada para mejorar de momento Vale, ¿por dónde íbamos? Le dábamos la enhorabuena por ser padre Por las tuberías de la izquierda podemos llegar al despacho de Corel Sí, veo un hueco Puede que haya un pestillo por dentro Permíteme, Starfapi Lo entiendo Peña ¿Podéis dejar de tomaros esto a cachondeo? Aún no sabemos si están bien Puedo sentir preocupación y a la vez reírme de ti, Peter Will Y yo Admito, Will, que la cría tiene bien montado el chiringuito Bien hecho lo de conectar su terminal a la red de emergencia Ya os lo dije Es lista Puede que al final Peter Will no sea el padre de la niña Sí, ya te digo Es demasiado lista para salir de este Igual ha salido a su madre en todos los aspectos Vale, creo que Drax ha dado en el clavo Vamos a quedarnos con eso ¿Niki es demasiado lista para ser tu hija? Lo que sea con tal de librarme ¿De verdad quieres ser de ese tipo de padres? No, no me refería a... Yo qué sé El caso es que ninguno lo sabemos Ese es el ascensor que cogí con Corel y Niki Si tenemos suerte Igual lo han pillado ahora también ¿Cuándo hemos tenido suerte? Nunca Toma suerte Espero que el mundo vente no haya dado a la multa toda esta... No, no lo único que es que este ascensor me tiene a grito Dale suerte Parece que tenemos que contarle un par de cosas a Corel Sí, tiene toda la pinta de que hemos descubierto esto Espero que el mundo vente no haya dado a la multa toda esta... Esta gente ya no pertenece al Cuerpo Nova Ese ya era mi hambre antes de llegar yo ¿Está bien? ¿Algún hirto? ¿En serio? ¿Te vas a poner en plan paternalista ahora? Estamos bien, Peter, sabemos cómo luchar Lo sé, pero... Nos encontraremos, no te preocupes ¿El despacho de Corel estaba por aquí arriba? Ah, sí, simplemente hay que subir Más gas letal ¡Coño! Ah, sí, está haciendo tiempo ¿Qué te esperaba? Tiene la madurez emocional de un crío de los años Estamos hablando de Peter Will Obviamente Pues que sepáis que tengo una madurez emocional del copón Vale ¿Sabes que has preferido una sala llena de gas letal A enfrentarte a tu miedo a ser padre, no? De eso nada Déjame en paz Como me mola, tío, que... Que se enlacen tanto, tío Una cosa con la otra Pero eso no será hoy Ese despacho será visitado mañana Así que si os está gustando este Guardian de la Galaxia Dejadme un buen like, suscribiros y apoyad la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos el próximo día con más Guardianes de la Galaxia